No hay manera, no hay forma de que le quiten los tres puntos a Mazatlán que legítimamente los ganó hoy en el campo del Guadalajara, ridiculizando a las Chivas y de paso ahondando esta crisis que tiene el equipo de las Chivas. Pero entremos en detalle. Hay un documento que ahí está que aparece en donde la comisión disciplinaria le informa a Mazatlán que el señor Joaquín Esquivel tiene tres tarjetas amarillas acumuladas. ¿Y qué pasó? Si Colnecaxa donde jugó la primera parte del torneo tenía dos, tendría cinco. Claramente hay una laguna en el reglamento y es alarmante. Tanto Juan Carlos Rodríguez, Bas, el comisionado, como Ibar Cisniega, presidente de la federación, son ellos los que crean en conjunto con la Liga MX comandada por Miquel Arreola quienes crean los reglamentos. Tiene que venir una revisión a profundidad y que las lagunas se dejen a un lado. En la expansión hace unas semanas dimos a conocer, semana y media, que había lagunas e inmediato enviaron una fe de ratas a los equipos. ¿Qué pasó en el Puebla Solos de Tijuana? También. Otra laguna en el reglamento nada claro porque en un partido anterior a Luis Miguel Noriega sí lo habían registrado, estaba registrado y en este no. ¿Qué pasó? Hoy claramente a nivel administrativo y reglamentariamente es un golpe fuerte para la Federación Mexicana de Fútbol y para la propia Liga MX. Tendrán que replantear su reglamento, revisarlos minuciosamente, acuciosamente a profundidad para dejar de lado los errores. Alguien falló en la comisión disciplinaria, si fue así tendrían que decirlo. Pero hoy Mazatlán, con el documento que ahí lo vemos en pantalla, no va a perder los tres puntos. Olvídense de que pierda los tres puntos el equipo de Mazatlán. Se le suman a Mazatlán, no habrá manera. Veamos el costo para la Federación Mexicana de Fútbol y para la propia Liga MX, el costo político que pueda tener esta situación.